Lleva la desgracia en su paso a caminar Escúpida veneno intentando destrozar Empatía Compatiendo el mal siempre el límite estará Lanzo de la araña esbalandeándose por la ciudad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y a la gente aterrarán Sin sorpresa lo verán Llenados a gran velocidad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular 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 De pronto muro así enfrentando siempre el mal Con su gran habilidad y su héroe sin igual Ah, 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 ah Espectacular, espectacular 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 Espectacular